Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que mis labios te vuelvan a besar Deja que tus besos ahuyenten la tristeza Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi alma Para que lo triste se marche de mi Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuente cuán grande es mi dolor Déjame estrucarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverás Luna Luna, ruégale que vuelva Y dile que la espero Muy solo y muy triste En la orilla del mar Luna Luna Y tú que la conoces Y sabes que las noches Que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alombrar Recuerdos muy tristes me quedan Recuerdos muy tristes me quedan Recuerdos muy tristes me quedan Y su dulce mirada Y mi gran amor Luna Luna Y tú que la conoces Régale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mi Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andar El dulce sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en ti Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios No es que muere de amor No es que muere de amor Soñaba un mundo de felicidad al encontrarnos Pero el impulso de tu vanidad nos fue alejando Me quieres, te adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Con los ojos cansados de soledad Voy cruzando la senda de mi dolor Esta noche tan triste Quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que nos fue alejando Hemos llevando el amor Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos dónde iremos ya Amor, amor Amor, amor, me quieres tú Me adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos? A moriré de amor, 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 amor. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirle que no puede ser. No es que muere de amor. Cansar, que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto besar. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. Angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. No es que muere de amor. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar, contigo se fue toda ilusión. La angustia llenó mi corazón. Intruso corazón, porque te metes con mis sentimientos. Si yo la quiero, si yo la quiero, y nadie importa, que diga la gente, que ella es mala y que no siente. Intruso corazón, déjame quererla. No es que muere de amor. 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 No eres que muere mi amor No eres mi sol, eres mi bien, eres mi amor Aquellos ojos verdes, de mirada serena Que dejaron en mi alma, de eterna ser de amor No hay velos de caricia, de besos y ternura De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes, serenos como un lado En cuyas quietas aguas, un día me miré No saben las tristezas, que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré Aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré